¡Hola a todos ozoneros! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ozona96 y hoy vamos a ver la última actualización de agosto La versión 1.54.120.020, ¿vale? Que ha salido el día de ayer y trae pocas novedades y algún que otro book Así que comenzamos Y bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Estamos en una partida, estoy con Missin que está aquí hablando con la vecina Y bien, aquí he preparado un poquito esto, un estudio improvisado para hacer las fotografías Podemos utilizar el puesto de fotografías de a trabajar o las cámaras de fotos que vienen con el juego base Pero hay una cosa que no me gusta nada, vais a ver que las cámaras del juego base están bugueadas Supongo yo que con la instalación del pack de Mosino eso se solucione, ¿vale? Porque si no va a ser un fallo tremendo y garrafal Y es que las cámaras no las puedes poner en el solo sí, ¿vale? Pero no las puedes poner en las superficies, en las encimeras Si yo activo Ctrl mayúscula C, como veis se me pone la pantalla en azul, ¿vale? Esto pasa cada vez que lo pones a partir de ahora Te desaparece el objeto que tenías en mano y solo te deja pues el hecho de escribir Si desactivásemos el Move Object, ahí está, ¿vale? Ahora nosotros tiramos a poner una cámara y no nos deja ponerlo encima de las superficies Espero que esto lo arreglen, espero que lo arreglen en la actualización y que no sea que pase como pasó con las chimeneas Cuando vino Estaciones, que si tenías Estaciones estaba solucionado el problema Y si no, pues agua y agua y las chimeneas te funcionaban mal ¿Vale? Vamos a hacer fotos, yo que sé, a hacer foto A y a esta que acabamos de conocer así de nada Vale, le he tenido que restablecer porque parece que se había quedado tonta la niña Vamos a hacer fotos, no paraba de cantar, ella había parado de sonar su música Madre mía, la música de los vecinos Voy a bajar la musiquita esta, porque si no, verás Y como veis, lo que es la interfaz aún no ha cambiado Yo retweeté un post en el cual un SimGuru presentaba que aquí iban a haber como una nueva sección En el cual podríamos elegir las poses del Sim Así que vamos a hacerle una foto ya que esto no ha cambiado nada Le hacemos la foto Pues ya tenemos distintas fotos de esta Sim Y lo que podemos hacer es, nos vamos a nuestro inventario Y esto pasa con todas las cámaras Podemos colocar los cuadros por aquí ¿Vale? Los podemos poner por aquí o tal Pero, como veis, también los podemos poner en las superficies Bueno, esta a lo mejor no porque es muy grande Pero esta aquí sí, que de hecho se hace bastante más pequeño Y le podemos añadir marco Y en añadir marco tenemos distintas opciones Tenemos el amarillo Que si lo volvemos a quitar el marco Se queda el color del que habíamos puesto en el marco Con lo cual está muy guay Porque así los puntitos esos los podemos cambiar de color Y es una cosa que me gusta mucho A lo mejor ellos consideran que es bug y lo quitan Que eso también podría ser ¿Vale? Podemos actualizar el marco Lo ponemos blanco Actualizar marco Lo ponemos madera clara Actualizar marco Lo ponemos madera oscura Actualizar marco Lo ponemos negro Actualizar marco Plata Vale, como veis tenemos distintos colores Y después otra de las cosas que yo considero que están un poco bug Es que podemos rotar lo que es la imagen Pero mirad lo que pasa Girar foto Lo giramos a retrato Y se queda así como doblada Y yo considero que una foto así No tiene sentido Si tendría más sentido si esto La imagen también gira si se pusiera en esta orientación Pero no pasa Si le podemos girar foto a este también Poner en paisaje Y como veis se quedan así las fotos dobladas Sin sentido alguno Supongo que será también un bug Que a lo mejor también se arregle con el nuevo pack de Mochino Que os recuerdo que lo tendréis en mi canal En cuanto salga No sé si el mismo día 13 O un poquito después Porque el mismo día 13 Si que si vamos a tener un directo Donde ahí lo vamos a ver Así que si no podéis esperar al vídeo Os recomiendo que os paséis por mi directo Que los hago siempre martes y jueves En mi canal de Twitch Y eso Espero que no me vanen por decir Esa página tan peligrosa Vale Nada es broma No es peligrosa Y eso Y esta es la actualización Le podemos Giramos así para verlo bien orientado Y ya estaría Aparte lo que ya os he comentado Que cuando pulsamos aquí Aparte de ponernos el juego en pausa Pues se ve un filtro azul Que me recuerda bastante a otra saga Y como última novedad Pues también Han arreglado el hecho De que los Sinkster robaban la comida En los restaurantes Hay otros arreglos de bugs Yo os dejaré un enlace Abajo en la descripción Vamos a ver ahora mismo Si funcionan Lo que son los mods De personalización De los iconos Y demás Así que Un momentito Y regresamos Y bueno Ya estamos por aquí Ahora están sonando Las campanas de la iglesia Espero que no suene Por el micrófono Y nada Como estáis viendo Lo que es la El mod De los iconos El mod De la pantalla Más oscura Y demás Funciona perfectamente También a la hora De cargar El mundo Las pantallas Y además Se está probando varias Y también funcionan Perfectamente Así que Yo lo voy a seguir Utilizando También Lo que cambia Lo que son Las imágenes De los mundos Por unas más realistas En más alto detalle También funciona Perfectamente Así que Yo estoy Personalmente Muy contento Que esta actualización No ha roto Ninguno de esos mods También me gustaría Deciros Que el mod Que Tengo yo Para tener Los iconos clásicos Ya el chico Ha dicho Que en cuanto salga El nuevo pack Va a ser Un icono Para el nuevo pack Con lo cual Lo va a actualizar Así que Tendremos El mismo estilo Para Todo lo que son Todos los iconos O sea Estoy Super contento Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Vale Aquí estáis viendo La pantalla de carga Y demás Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo También os digo Que hoy Una compañera Nuestra Samasita Que os dejaré También El enlace No sé si puedo Ponerlo en las tarjetitas Pero si no Lo tenéis abajo En la descripción Ha hecho una machinima Preciosísima Un currazo Parece casi una película De el Simmer War Bot Que para quien no lo sepa Fue una competición De Simmers De 109 Simmers Que al final Hemos participado Y que solo ha quedado Una persona Que enhorabuena Y Sika Por haber ganado Y hoy Va a ser La entrega final Del código de liberación Así que os invito A que lo veáis Por Twitter Sigáis a esa cuenta Para poderlo ver Y yo ya sin más Me despido Os invito a que me sigáis Por mis redes sociales Y nos vemos Adiós Música 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 Música